¿Por qué la convocamos a Carolina? tiene una trayectoria de trabajo sobre desarrollo rural y en particular sobre la migración boliviana como les decía, en pensar el desarrollo de sus distintos actores recién hablaba Sebastián de las poblaciones indígenas Carolina probablemente ha dado referencia a la población migrante y sobre todo, bueno, nos interesaba que nos comentara un poco su perspectiva sobre la agricultura familiar y la producción de alimentos Bueno, buenas tardes, desde que nada, muchas gracias al equipo que organizó esto porque realmente celebra estos encuentros interdisciplinarios e intersectoriales porque son los espacios que tenemos en este momento tan complejos como decía Sebastián, se podría decir de resistencia para poder seguir debatiendo estos temas y poder seguir difundiendo todas estas cuestiones que la gente en general, el público en general no conoce y también tirar un poco abajo todas estas falacias de las que hablaba Sebastián de recién Bueno, voy a hablarles sobre la agricultura familiar y la producción alimentaria y cómo los agricultores familiares son los proveedores fundamentales del mercado interno en Argentina con bastante vergüenza porque tenemos acá, venido directo de Santiago del Estero a la Universidad de Santiago del Estero, a Rol Paz, que es uno de los representantes nacionales en la agricultura familiar, así que bueno, trataré de cubrir tus expectativas Bueno, yo soy miembro del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar que conformamos allá por el 2009 con los IPAS del INTA, los Institutos de Investigación para la Agricultura Familiar Yo soy miembro del Foro Mapeano, además del Foro Nacional, ahora voy a miembro del Foro NOA Entonces estamos con estos temas hace bastante tiempo y bueno, lo que quería un poco traer acá es que el tema de la alimentación que está ahora en la picota por el tema de dónde conseguimos los alimentos, qué hacemos con los alimentos si los importamos, si los fabricamos nosotros Es una cuestión compleja y con muchas aristas, ¿no? porque es una cuestión de Estado Tiene un rol en las políticas que permitan el acceso de la coquelería de la población a los alimentos sanos a precios justos, que supongo que esto hablará después Carlos sobre todo el tema de la agricultura alimentaria y por supuesto el rol que cumple la agricultura familiar como proveedor de alimentos sanos, de calidad y mercados de proximidad sobre todo en los periurbanos, que es la zona que se hizo hace varias décadas Bueno, también destacar la importancia, como dijo Sebastián, del enfoque interdisciplinario para abordar estas problemáticas porque no se puede trabajar sin un enfoque interdisciplinario y los aportes también del enfoque antropológico a los procesos de construcción y implementación de políticas todo esto de recuperar los áreas locales Bueno, dentro de la alimentación no hay solo problemáticas de producción en sí sino que estamos hablando de toda la transformación industrial de los alimentos el agregado de valor, la comercialización, el almacenaje de productos agropecuarios el mercado de insumos, las políticas agropecuarias, el desarrollo rural, biotecnología problemáticas ambientales, el tema de los residuos, los envases, etc. o sea, el tema de la alimentación es un tema realmente complejo porque como les decía, si no se aborda de forma interdisciplinaria no vamos a lograr conclusiones que sirvan como herramienta de políticas públicas Bueno, dentro de la agricultura familiar tenemos lo que se llama agricultura urbana y periurbana que es lo que hemos trabajado hace muchos años que es la producción agropecuaria, su procesamiento y comercialización que se realizan en entornos urbanos y periurbanos o sea, los entornos de los alrededores de las grandes ciudades del país yo vengo ahora hace tres días del encuentro de la semana pasada que organizó el Insta Nord Predic de Córdoba Periurbanos Hacer Consenso la primera vez nos unimos a nivel nacional los especialistas trabajando en periurbanos una convocatoria de 750 personas 450 trabajos presentados 10 talleres simultáneos o sea, una cosa desbordada para los organizadores o sea, nunca pensamos que este tema de los periurbanos y el rol de proveedor de alimentos de los productores de los periurbanos es tan importante, ¿no? y ahí se, bueno, se desarrolla una cantidad inmensa de producciones como cultivos, crías, procesamiento y distribución de distintos productos alimentarios y también no alimentarios que absorben también recursos humanos y materiales productos y servicios de la urbana y proximidades y acá también, por supuesto, la población indígena como les marcaba Sebastián o sea, el concepto de la agricultura familiar campesina indígena que es el órgano, el órgano más importante en este momento definido por la ley de agricultura familiar del diciembre del 2014 incluye, por supuesto, a los indígenas o productores de agricultores familiares o sea, dentro del grupo de agricultura familiar incluso de agricultores también periurbanos tenemos grupos indígenas y el principal aporte como crece es contribuir al mejoramiento alimentario de las ciudades bueno, esto se puede relacionar con la agroecología porque esta agricultura urbana y periurbanos tiene que potenciarse y vincularse con modelos de producción sustentables y de una aproximación agroecológica se puede ver al territorio como una construcción social no como un caso físico, geográfico, objetivo y como un conjunto de relaciones sociales a través de esos actores con un origen común expresado a través de esta identidad referida al campo sin embargo, no toda la agricultura urbana y periurbana es arqueológica porque tenemos soja en el periurbano tenemos paquetes tecnológicos una aplicación fuerte de agroquímicos este es uno de los temas que salió muy fuerte en la red de Córdoba la semana pasada el tema de las franjas de previsión de aplicación de agroquímicos hay muchos conflictos en muchas zonas del país con este tema y lo que me interesaba destacar es que la agricultura familiar es un sector significativo de esta agricultura urbana y periurbana como ya sabemos la agricultura familiar se destaca principalmente porque la unidad doméstica y la productiva están físicamente integradas la agricultura es la principal ocupación y la principal fuente de ingresos y la familia aporta la principal cantidad el principal porcentaje de fuerza de trabajo por más que contraten peones o trabajadores no permanentes o incluso permanentes y por supuesto tiene una relacionada muy diferente a la lógica empresarial porque la finalidad es la reproducción de la unidad doméstica y no la maximización de las ganancias como la finalidad de la producción capitalista en el contexto socioeconómico argentino vemos que todas estas transformaciones tecnológicas que se produjeron a partir de la modernización agrícola de los años 70 produjeron un uso intensivo del capital y la necesidad de emplear la superficie cultivada y esto fue el principal obstáculo para la persistencia de la agricultura familiar que se fueron dando sucesivos procesos de concentración y desaparición de productores familiares sobre todo en los 90 con la vuelta de la aplicación de las políticas neoliberales y en el discurso dominante durante muchas décadas la agricultura familiar fue identificada como un actor en decadencia cuando en realidad son aproximadamente entre el 70 y el 71% de los productores del país o sea no estamos hablando de un sector minoritario particular que necesita políticas especiales porque son pocos porque son vulnerables sino que son los que producen los alimentos que consumen los argentinos todos los días y a pesar de ser reproducido numérico continúa siendo la forma de producción presente y necesaria en la actual estructura socioeconómica porque ocupan el 65% del total de las explotaciones y un 13% del total de la superficie explotada del país como les decía son el 71% y además aportan el 53% del empleo total agropecuario en este grupo como les decía antes están incluidos también los arrobaos están ejecutando también los indígenas bueno el modelo de desarrollo actual como todos sabemos está basado en la producción de bienes exportables en la tecnología intensiva de insumos y capital con las consecuencias de impactas ecológicas y sociales de impactos negativos que todos conocemos que favorecen la concentración económica lesiona la base de la soberanía alimentaria y estos pequeños productores sin embargo tienen una capacidad de resiliencia y una flexibilidad asombrosa para permanecer en la producción adecuar el consumo y la inversión a las asignaciones de los ingresos a explotar su capacidad de mano de obra cambiar sus actividades productivas de acuerdo a la demanda internacional y también a las políticas nacionales y esto también debe ser tenido en cuenta para una elaboración de políticas hacia este sector ¿no? este sector aparte tiene una eficiencia y una gran sustentabilidad porque encontrar que con la explotación capitalista la mano de la obra familiar estructura tanto procesos sociales como productivos al interior de la explotación y el grado de comercialización es una ventaja competitiva por el uso de raciones sociales no mercantilizadas ¿no? bueno el mensaje es fomentar la producción agroecológica ya el informe anual de ONU sobre agroecología y alimentación de marzo del 2011 decía que es imperioso aplicar la agroecología que el único sistema de producción que nos va a sacar del tema del hambre para alimentar estas 9.000 millones de personas que se calcula que tenemos en el 2050 del planeta es la agroecología bueno y para cerrar esto como la agricultura familiar como principal proveedora del mercado externo de alimentos como base fundamental de producción de alimentos sanos de calidad y mercado de proximidad porque va en el costo de plete va en el costo final del producto etcétera y produce una mejor en el exceso de los alimentos esto requiere políticas de estado privilegias y diferenciales justamente en Córdoba hicimos una declaración contra la resolución que sacó el ministro de la industria de la semana pasada con el nuevo programa cambio rural en el cual en el manual operativo se discrimina a los productores de origen extranjero y a los hijos argentinos de productores extranjeros o sea es un programa de desarrollo rural que no pueden entrar productores argentinos y además se explicita en el punto 5.1 de la manera operativa que el programa y los beneficios del programa son solamente los pequeños y medianos productores dedicados exclusivamente a producción comercial con lo cual dejan afuera todo el sector de la ejecutora familiar que está en proceso de desarrollar unos grupos nuevos que se llaman grupos de abastecimiento local pero bueno de los mil grupos que se cerraron de cambio rural de los mil 400 que había en el total del país en los últimos meses se cerraron mil se están recuperando recién hasta ahora 300 galos o sea que ¿dónde va a ir toda esa agencia y qué va a ser de abstención rural en la Argentina? hay un montón de cuestiones para debatir bueno la ley que decía de la aparición histórica de la agricultura familiar también menciona este tema de que la agricultura familiar es proveedor de alimentos el importante rol de proveedor de alimentos bueno y para finalizar la relevancia de la agricultura familiar con las potencialidades para los proyectos de desarrollo con inclusión social y su papel destacado en la producción de alimentos sanos la importancia de los mercados de productividad difundir alimentos agroecológicos y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo con Sebastián en el último punto de representación es justamente la interdisciplina al revisar el estudio del consumo que es el actor principal en esta película que no está entendiendo de dónde vienen los alimentos sino está pudiendo ayudarnos a los académicos a los organizes a las organizaciones de los sectores de sectores reclamos que son necesarios para que cambien las políticas darse pasas y bueno la idea es realizarles ese mensaje y que participemos en este tipo de redes para resistir y tener material como para poder hacer presentaciones ante las autoridades con fundamento no decir bueno estamos en desacuerdo porque sí sino mostrarles justamente todas estas cuestiones que son fundamentales bueno muchas gracias aplausos gracias aplausos Gracias por ver el video.